stein la aleja vargas la tira bien ahora para el andauri arranca el andauri se viene este incolando y mete buen freno landauri le espera leyes la pide también el tanque freitas demoró landauri se acomoda alianza landauri pero no para landauri buscando un izquierda landauri que está enganche landauri centro defiende richi lagos landauri a quien dejó más la roja no lo mandó a comprofano takeuchi baoshiro takeuchi lópez centro de lópez viene stein atrapa tranquilo ángelo campos el partido tiene goles este detenido tiene varios varios varias actuaciones individuales de alto nivel mira cómo está jugando el andauri pase usted señor tanque analu se vienen cambios en los dos equipos me dijo más o menos en ocho minutos y pues más o menos espero haber acertado te puedo adelantar los cambios a ver ramos va a ingresar por takeuchi canal exclusivo de movistar tv